El Saborigua Levanta el Lidero Juegan por las dos Levantan bien Por las dos, cruzado Levanta bien Marrero Oquerno Levanta bien Corto, levanta ya fe Ortega Marrero Oquerno Marrero para encima Levanta bien Marrero para encima Marrero mueve el servicio Brincado Le pega bien, problemas Marrero Gutiérrez Marrero Bueno el servicio Gutiérrez Levanta Marrero Vea Nevada Linkeo, Figueroa Ortega Ortega Marrero Acomoda Sagero Oquendo Marrero Marrero contra la mano Vamos a ver Marrero El bimbo le pega por las dos Bueno el servicio Bueno el servicio Levanta Marrero Obviamente Marrero Marrero Gutiérrez Marrero contra la mano Ahora sí Mejor la defensa de San Diego Marrero contra la mano Gutiérrez Marrero le pega bien No puede La recepción Levanta Oquendo Yafe Marrero Bueno el servicio Levanta Adrián Gutiérrez Empuja para cuatro Levanta el servicio Levanta rápido por medio Levantan bien Juegan por las dos Con cuatro Fuerte el bloqueo Levanta Adrián Yafe Marrero por ladero Levantan bien Taren que vender Ortega Gutiérrez Marrero Ahora sí Bueno Ya dieron su primer ejemplo Adrián Gutiérrez Marrero Repite Linkea Bueno el bloqueo Marrero Adrián Yafe Marrero Marrero por las dos Pique Ortega Levanta Marrero contra el bloqueo Juegan por el medio Levanta Ortega Gutiérrez Marrero Lleva lo mismo Bueno el servicio Bueno el servicio brincado Levanta Adrián Leanzi Marrero contra la mano Defensa Sigue la bola en juego No canto el cuatro Pero está bien Bueno el servicio brincado Bueno el servicio Levanta Ortega Leanzi Marrero También juegan por la cuatro Levanta Ortega Gutiérrez Por la cuatro Duro Bueno el servicio Bueno el servicio De Marrero Miren con el servicio brincado Levanta Aguendo Gutiérrez Marrero con el esquite Ahora sí Bueno el servicio Marrero Fuerte por la Adrián Leanzi Marrero contra las manos Levanta Marrero Bueno el servicio Levanta Marrero Levanta Ortega Fuerte el remate Marrero con el servicio Marrero Me da bien Eso Lo que yo estaba ahí Levanta Gutiérrez Marrero Duro el remate Gutiérrez Marrero Buena el servicio Levanta Marrero Gutiérrez Marrero Fuerte el remate Marrero el servicio Por la pica En la casa Agani Gutiérrez La acomoda Marrero le pega No regresa Por el medio Buena el bloque Bueno el servicio De Marrero Viene por la cuatro Fuerte el remate Levanta Marrero Berrillo Con Marrero Haciendo otra Levanta Marrero De Amsi Marrero Lo dejaron solo Levanta Carrión Adrián Marrero Fuerte el bloqueo Oquendo Marrero Levanta bien Syracuse Bola separada de Maya Tiene que vender Adrián Jafet Ahora sí Está bien Bola vendida Adrián Jafet Ahora sí Oquendo Jafet Marrero Oquendo Jafet Rápido Bueno el bloqueo De Abdiel Tienen que vender Levanta Oquendo Jafet Marrero Por la cuatro Fuerte el bloqueo Levanta Oquendo De Amsi Marrero Bien arriba Levanta Jorge De Amsi Marrero La bola Cae Nuevamente Marrero La bola Levanta Jorge Gutiérrez Marrero Duro contra las manos Gutiérrez Adrián Jafet Levanta bien Levanta E